Trinidad y Tobago consiguió esta noche su primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos, lo hicieron en la prueba masculina de velocidad por equipos en el ciclismo de pista, ganándole a Colombia en la final entre las mujeres. El oro fue para las mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gaziola, que además consiguieron récord panamericano. Hablamos del softball porque Argentina finalmente ganó a Estados Unidos por 5 a 0 en esa gran final del softball y se revalidan así. Como los grandes campeones de este deporte a nivel mundial, ellos en junio ganaron el campeonato mundial de República Checa Argentina, que también fue protagonista en el baloncesto con esa victoria de infarto contra República Dominicana. Ganaba República Dominicana, consiguió empatar esa Argentina sobre la bocina y finalmente la albiceleste se impuso en el tiempo extra, victoria que les permite seguir comandando su grupo y encaminando las semifinales. Terminamos con el surf porque en la playa de Punta Rocas el peruano Benua Clemente ganó su respectivo compromiso, ganó su respectiva ronda y avanzó a semifinales. Él es el gran favorito para darle a Perú una nueva medalla de oro.